La estopirosis, el dengue, incluso hasta la rabia si hay algún gato infectado o algo así porque los animales se meten ahí buscando ratones, porque siempre hay ratones, hay cucarachas, las moscas se meten para la cama, porque se creen un montón de enfermedades, un montón de cosas, un montón de plagas y epidemias. Los carros comunales no pasan, se pasan más de una semana, meses sin pasar y la gente necesita botar los desechos de su casa, no tienen donde meterlos, que le echen gasolina a los carros para que puedan pasar.